Bueno, hablamos ahora del ataque en Chernigov que tuvo lugar en las últimas horas y que dejó un saldo de, al menos según el informe preliminar, 17 personas fallecidas y 60 heridos. Estos datos fueron confirmados por la cartera sanitaria. Al menos 17 personas murieron y alrededor de 60 resultaron heridas en Chernigiv en un ataque ruso a plena luz del día con tres misiles Iskander contra esta ciudad del norte de Ucrania. Según el último balanceo ofrecido por los servicios de emergencia ucranianos. El impacto de los misiles ha provocado daños en al menos 16 viviendas, según el jefe de la administración militar de la ciudad. Mientras, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha calificado de terrorista este ataque ruso y ha reclamado a sus socios occidentales que envíen más sistemas de defensa aérea para que Ucrania pueda proteger a su población de golpes como este. Esto no sucedería si Ucrania recibiera suficientes medios de defensa aérea y tampoco si el mundo tuviera la suficiente determinación para hacer frente al terrorismo, declaró el jefe del Estado. Chernigiv está situada cerca de la frontera con Bielorrusia y tenía antes de la guerra cerca de 300.000 habitantes.